Hoy finalmente conoceré al padre de mis hijos. ¿Que si estoy nervioso? Espero que no sea el exesposo. Hola, ¿tú eres Dusty? No. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Dónde has estado? Mi exesposo está aquí. Así que tú eres Dusty. Ven aquí, compadre. ¿Ya viste la moto de mi papito? No sé si sea una buena idea, Braz. Es mucha máquina para ti. ¿Por qué no te pones una camisa y te das la ducha que querías? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Braz se murió. Creo que tenemos que prepararnos para esa posibilidad, mi vida, ¿sí? Si él fuera el ex de mi esposa, me pegaría un tiro. ¿Es un tradicional encuentro entre papás? Soy el mejor de los Dust, Dusty. ¿Qué es esto? Son boletos para un partido de la NBA de esta noche. Nada mal. ¡Eres el mejor, Braz! Dusty Mayron. Hola. Que venga toda la familia que se siente con el equipo. ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Quieres conocer a Kobe? Quiero cinco tragos. Esto es por Dylan y Megan y Zara y Dylan. Voy a cesar limpio. Dylan y Megan, para ustedes. Muy bien, ¿quién sigue? Yo sigo. Cuidado suerte. ¡Despejen! ¡El señor huyó que eres un zombie!